Las sugerencias del Che. Hay diversas inundaciones en Guerrero tras el paso del huracán John y el presidente López Obrador detalla las acciones de Estado, hay presencia de militares, de marinos, de también elementos de la Guardia Nacional, todo un despliegue como suele pasar en estos casos. Pero al mismo tiempo, hay un despliegue de los conservadores con estas narrativas y muchas fake news que supuestamente señalan que no se está haciendo nada y que hay que gozar lo votado. Sabemos que muchos sí estamos gozando lo votado, pero es increíble que en este tipo de contingencias y de situaciones, algunos quieran subirse a esta narrativa para el golpeteo, cuando son tiempos de solidaridad, de más bien ver cómo podemos ayudar al prójimo, no estarse burlando del mismo. Como sucedió recientemente en el caso de Catepec y las inundaciones o de otras partes en el Estado de México que algunos dicen gocen lo votado. Bueno, pues se votó precisamente porque ya no haya corrupción y hay muchos problemas heredados, incluyendo los problemas de los drenajes y en este caso estas son las acciones que se realizan en Acapulco. Que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Guerrero, en la costa, en Acapulco, que es la zona más afectada por las lluvias y también en la costa grande. Están los planes DN-3 de la Secretaría de la Defensa, el Plan Marina y la Guardia Nacional. Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación en colonias de Acapulco, que ha llovido muchísimo, cuatro días de lluvias consecutivos como no se había visto en mucho tiempo y por eso las inundaciones en 19 colonias ya se está atendiendo a todos en albergues, se está sacando a la gente desde que tocó tierra este huracán, hace cuatro o cinco días, sólo han perdido la vida lamentablemente cinco personas, dos en la montaña, cuatro en la montaña de Guerrero y uno en Acapulco. Pero ahora no hemos padecido, no hemos sufrido de pérdidas de vidas, que es lo más importante. Hay alrededor de 25 mil elementos de la defensa, de Marina y de la Guardia Nacional y estamos monitoreando, pendiente de todo lo que está sucediendo en Guerrero. Y bueno, pues el presidente López Obrador ha sido muy consecuente respecto a los pueblos originarios. Se hizo un plan de justicia, ya aquí se ofreció disculpas por parte del Estado mexicano en contra de la comunidad ya aquí precisamente por las atrocidades cometidas. Algo que se quería que se hiciera por parte de España hacia México, también México iba a ofrecer disculpas a los pueblos originarios por los excesos anteriores. Pero bueno, ya sabemos que hicieron hasta un berrinche diplomático en España. Hay que resaltar que en este caso de los pueblos yaquis, en el marco de este plan de justicia, hay también ya la entrega de un acueducto para estos pueblos y se les está respetando su autonomía. Vamos a ir a Sonora. Hoy vamos a estar con los pueblos yaquis porque vamos a entregar un sistema de riego, un acueducto. Me da mucho gusto, me siento muy orgulloso porque les estamos restituyendo como 50 mil hectáreas a los pueblos yaquis y son de los pueblos más sufridos de México, como los mayas, como todos los pueblos originarios. Por eso tiene que seguir la política de justicia, de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes por el bien de todos, primero los pobres. Y presumieron en esta mañanera que ya tenemos un nuevo archivo general agrario que resguarda los documentos del pueblo. Es una suerte de archivo de la memoria de los pueblos en este país y esto también lo dio a conocer estuvieron tanto el director del archivo como, que es Pedro Salmerón, como el titular de la Sedatu, Román Meijer. Bueno, datos generales se encuentra ubicado en una intersección histórica que es lo que corresponde a Avenida Juárez con Avenida Reforma, se suma más como una infraestructura cultural que se dispone hacia la ciudadanía en el centro histórico. A lo largo de los siete, ocho diferentes niveles vamos a tener un restaurante, cafetería, mirador en el nivel, en la terraza, salones de usos múltiples, sala multimedia, oficinas, centro de atención a trámites de ejidos y comuneros, la biblioteca, áreas de consulta, la plaza pública, algo muy distintivo en la forma arquitectónica del edificio para que posteriormente en el nivel uno y dos en el sótano se encuentren estos espacios, este archivo que contiene aproximadamente 43 kilómetros lineales de documentos.